Adiós mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós chaparrita chula Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mi amor El perfume de mis flores para siempre dejaré Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Ya me voy con el alma tristecida por la angustia y el dolor Me voy porque tú descendo Sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón Adiós mi casita blanda La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postrera adiós Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda